Hablemos claro. Desde hace unos años, la obesidad y otras enfermedades relacionadas con ella han sido uno de los principales focos de atención de los gobiernos y los medios de comunicación. El tema es sin duda preocupante, sin embargo, el abordaje que se le da deja huecos importantes. Se habla de comer menos y moverse más, pero las políticas públicas se limitan a regañar a las personas por su obesidad, asustarlas y a veces se les discrimina. Además, se persigue a la industria de alimentos como la culpable principal del problema. Pocas son las veces que se escuchan mensajes dirigidos a promover una alimentación balanceada o en la que se haga énfasis en la actividad física, como un hábito preventivo de la obesidad y de otras enfermedades como el cáncer y que además favorece la salud mental. ¿Qué son el ejercicio y la actividad física? La actividad física es cualquier movimiento del cuerpo que dure el tiempo suficiente para que el cuerpo queme calorías. El ejercicio es un tipo de actividad física con movimientos rítmicos y repetitivos, cuyo objetivo final es aumentar la condición física. La condición física es la capacidad que tiene una persona de realizar una actividad con su cuerpo. La condición física incluye la capacidad aerobia o pulmonar, la fuerza y la capacidad de movimiento. Es importante no confundir el ejercicio con el deporte. En México tendemos a confundir ambos términos. El deporte es una competición bajo reglas establecidas en la que el ganador suele ser aquel que tiene una mayor destreza física o mental. No todo el ejercicio es deporte, ni todo el deporte es ejercicio. La Organización Mundial de la Salud recomienda realizar 150 minutos de ejercicio aeróbico de intensidad moderada, sin incluir el calentamiento y el enfriamiento, o 75 minutos de ejercicio aeróbico de intensidad vigorosa a la semana, combinada con dos días a la semana de ejercicios de fuerza donde se trabajen la mayor cantidad de músculos que se pueda. Esta es básicamente la recomendación que se da para que las personas puedan mantener y mejorar su salud. Para mayores beneficios, se recomienda aumentar el tiempo de ejercicio que se hace a la semana. El tiempo total destinado al ejercicio es muy importante. La actividad física funciona como un medicamento. Existe una dosis terapéutica, una dosis mínima y una dosis máxima. Cualquier cantidad de medicamento dada por debajo de la dosis mínima no tendrá efecto, y cualquier cantidad por encima de la dosis máxima tendrá efectos no deseados. Lo mismo pasa con el ejercicio y la actividad física. Menos de lo recomendado no funcionará. Y excederse puede causar lesiones. Por eso, la realización de actividades de moda de manera esporádica como los entrenamientos de tipo militar, o bien la realización de deportes de fin de semana, pueden resultar más perjudiciales que beneficiosos. Hablemos claro.